Pues algo de conexión. Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues mire, la Fiscalía General de la República, comandado por Gertz Manero, está a punto ahora sí de llevar a la cárcel al juez que dejó en libertad a Rosario Robles. ¿Cómo se llama él? Omar Paredes Gorostrieta, algo así. Ahorita le voy a decir el nombre porque ya sabe que al final ellos juntan apellidos y quieren verse de alta alcurnia como López Dóriga, como varios que hay el señor Riva Palacio. Bueno, este señor es otro de ellos que, como dicen por ahí, megalómanos, que se quieren sentir más de lo que son. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver en un momento más, no sin antes pues darle la fotografía de este señor un poco más grande para que vayamos entendiendo. Él es el juez que busca encarcelar al señor Gertz Manero por la ineptitud que tuvo en el caso de la Fiscalía General, en el caso de Rosario Robles, perdón, ante la denuncia de la Fiscalía General de la República, ante el expediente que armó también la Unidad de Inteligencia Financiera y la función pública en su momento, y que de una manera inepta la dejó ahora sí en libertad, a lo cual la señora ya no puede ser encarcelada por el día de hoy, porque pues las cosas van a ir cambiando su curso por esta situación en la cual la FGR ya ahora va detrás del juez en estos momentos. ¿Qué era lo que sucedió en su momento? Pues vayamos a la información, amigo de conexión, y ahorita le muestro los comunicados que mandó Gertz. La Fiscalía General de la República tomará medidas drásticas contra el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femad, ese es el apellido que le decía, Gorostieta Femad, dos apellidos aparte del Paredes todavía, quien absolvió a Rosario Robles del caso de corrupción llamado la estafa maestra. La Fiscalía General de la República presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur e iniciará una carpeta de investigación en su contra por delitos contra la administración de la justicia. Pues en unos momentos más, amigo de conexión, ya será interpuesta esta situación y no cree que nada más es denuncia así de una cuestión administrativa. Ahora, pretenden meterlo a la cárcel, dice Gertz Manero. Ahora, en el caso de determinación tomada este día por el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femad del Reclusorio Sur, perdón, de sobrecer a favor de Rosario Robles, con la misma se está actuando contra, en contra de la ley y en contra de las constancias de autos, razón por la cual se inicia no sólo la queja administrativa, o sea, no sólo es una queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente, dijo la FGR a través de un comunicado que se lo voy a presentar aquí en pantalla en este momento. Déjenme, se lo muestro para que no vaya a decir que es cuento. Mire, Ahí va el primero que mandaba la Fiscalía General de la República en su momento, donde decía, bueno, vamos a mandar el que le acabo de decir primero. Ahí lo tiene en pantalla en este momento. Déjenme, se lo pongo aquí. Dice, respecto a la resolución de un juez federal sobre el proceso de Rosario Robles, esta fiscalía interpondrá una queja y procederá penalmente. ¿Qué significa penalmente? Que puede haber cárcel. Como corresponde en breve, más información. Y el de la parte de atrás, ese también es muy importante al respecto. Dice, la determinación del juez federal de sobre ser la causa a favor de Rosario Robles es contraria a la ley. La FGR inicia queja administrativa de procedimiento penal, lo vuelve a decir una vez más, o sea, de cárcel. No se puede permitir violación a lo elemental y manda ese comunicado que se llevó en su momento por esa situación. ¿Qué era lo que sucedía en realidad en su momento? Le muestro, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto de esta situación en la cual la FGR recuerda que ese criterio fue aplicado ya y ratificado hasta ahora en el caso de los jueces de control de Felipe Jesús Delgadillo Padierna y Ganter Alejandro Villar Ceballos, además de la magistrada Michelle Franco González que también están metidos en este enrollo. En este mismo sucedió apenas el pasado 1 de febrero en el caso de la estafa maestra en la cual Rosario Robles, no hay que olvidar, que trianguló recursos por cerca de 7 mil millones de pesos. Sí, 7 mil millones de pesos nada más. Y algo más. ¿Qué hacía Rosario Robles en su momento cuando fue encargada de Cedesol en aquel momento? Mandó a hacer unos estudios para la pobreza y salir de ella, supuestamente. Se lo encargó a unas universidades. Las universidades no lo hicieron. Contrataron a unas compañías para que hicieran esos estudios. Resulta que esas compañías resultaron ser fantasmas. Fachada, como decía en su momento el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera en aquel momento, el señor Santiago Nieto, así le llamaba, empresas fachadas. O sea, no existían. Cuando fueron a buscarlas, no existían. Los rectores de las universidades sirvieron ahora así de parapeto para poder, bueno, para poder desaparecer ese dinero. ¿Qué era lo que sucedía en realidad? Detrás de esas empresas fachadas pues estaban los políticos mexicanos que se que llevaron el dinero a sus bolsillos. Sí, así como lo oye usted en este momento. Los rectores de las universidades también se llevaron su tajada. Cuando le preguntaron a Rocío Robles en aquella ocasión que dónde estaban los resultados de esos estudios, que fueron muchos, digo, para completar 7 mil millones de pesos, ¿cuántos estudios no fueron? Primero, ella dijo que los resultados no se los habían dado y que si no estaban en sus manos, pues que acudieran a las instancias penales, a las instancias investigadoras necesarias, como la PGR en aquella ocasión, o la fiscalía, o la función pública, y que pues allá ellos investigaran que su papel no era denunciarse, simple y sencillamente ella mandó a hacerlo, no se los entregaron nunca, pues que ella no sabía. Ese dinero fue a parar, vuelvo a repetir, a empresarios y políticos mexicanos, no lo dudo ni tantito que por ahí ande Claudio X. González, más de 7 mil millones de pesos, vuelvo a repetir, parte para los rectores, y por supuesto, pues que la que mandó a hacer el trabajo, ¿usted cree que no tenga por ahí bajo el colchón o... 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 usted ya imagínese el o que quiero decir en este momento. Pues así triangularon esos recursos. También a través de la cruzada contra el hambre, hicieron grandes estafas, en las cuales, pues supuestamente, llevaban a las comunidades más desprotegidas de México y olvidadas, llevaban recursos económicos, pero eran allá esporádicos, pero ellos argumentaban que era demasiado dinero. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les manda a través de una tarjeta, una ayuda social a cada uno de ellos, el cual sí les llega cada mes y a cada uno de los necesitados de este país, con lo cual ellos pueden comprar, ahora sí, provisiones, pues para mitigar un poco esa pobreza en la cual viven, o el abandono en el cual viven por allá en esas comunidades. Estos señores no, lo usaban de manera electoral, fotografías, videos, iban todos los medios de comunicación por ahí para llevar esa información y luego desaparecía todo la indumentaria y el parapeto que hacían esta bola de sinvergüenzas en esos lugares. Por eso, por el día de hoy, la situación se le pone adversa a esta señora, Rosario Robles, en la cual ella piensa que ya triunfó, pero no. Todavía hay instancias en las cuales se puede apelar esta resolución y en la cual posiblemente el señor juez, ministro, que le voy a presentar aquí en pantalla una vez más, pues puede llevar, puede ser llevado a la cárcel. Y chequemos una vez más que era la estafa maestra en su momento y por qué ocurrieron estas cosas. Pues ahí dice, este viernes un juez federal adscrito al reclusorio sur absolvió a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social del proceso penal que se seguía en su contra por el desvío de recursos millonarios en el que se vieron involucrados universidades públicas. Se reportó que el juez Paredes aplicó el principio pro personae y sobreselló y sobreselló, perdón, el caso penal y absolvió a la exsecretaria por el delito del ejercicio indebido del servicio público que se le imputó en el año 2019 por la FGR, por lo cual Rosario Robles permaneció tres años en prisión preventiva. Así quedó en prisión preventiva en su momento. ¿Cuáles van a ser las repercusiones el día de hoy que Andrés Manuel López Obrador ya nos diga cuáles son sus impresiones? Creo que hoy no va a poder porque hoy andan gira allá por Quintana Roo pero estoy seguro que hasta lunes pasado mañana usted los verá o mañana ahí en la mañanera. Pues hoy salió sonriendo la señora Chayo Robles Chayito Robles que le llamaban bueno ya no voy a decir cómo le llamaban dentro del reclusorio no era nada agradable la situación en la cual vivía pues ya lo ven ahí hasta cachetoncita salió en su momento muy repuestita dicen muchos por allí pues ahí va la situación hoy sonríe hoy sonríe pero dicen que el que ría al último ríe mejor nosotros no vamos a reír simple y sencillamente pedimos justicia para cada uno de los mexicanos los cuales fueron engañados y les mataron sus ilusiones en los cuales estos jugaban constantemente con ellas cuando iba a haber elecciones pues amigos de Conexión denle like suscríbanse al canal ya sabe que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo amigos los y Gracias por ver el video.